Buen día, hoy voy a hablar de la fórmula magistral homeopática miomatosis uterina, o sea, tumores benignos en el útero, que está en mi libro Homeopatía, siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a heritarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables, en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco, y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315-5595-632 y el teléfono de Guayaquil el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre la miomatosis uterina, digamos, repito, que son tumores benignos en el útero. Se determina miomatosis uterina a la presencia de miomas o tumores benignos adheridos al tejido muscular del útero, o sea, la matriz. La causa de la miomatosis uterina se desconoce y en la mayoría de los casos no abastece, digamos, no obstante, se relaciona con los niveles de las hormonas del estrógeno. Si la paciente con mioma sigue menstruando, el crecimiento de los miomas seguirá siendo progresivo. Por lo general, de forma lenta. Los miomas uterinos pueden ser tan diminutos que puede ser necesario un microscopio para verlos. Sin embargo, también puede crecer hasta un gran tamaño. Puede llenar todo el útero y pasar, digamos, pesar varias libras. Aunque es posible que solo se desarrolle un mioma uterino y generalmente hay más de uno. Para los queridos colegas que me están escuchando en las distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la miomatosis uterina son Los miomas a menudo se describen por su localización en el útero, que puede ser, por ejemplo, miometrales que se presentan en la pared muscular del útero. Los pediculados que se presentan en un tallo o péndulo a lo largo de la parte externa del útero o dentro de la cavidad uterina. Los submocosos se sitúan justo debajo de la superficie de revestimiento uterino y los subserosos se sitúan justo bajo la cubierta externa del útero. Pero hay unos signos y síntomas que hay que tomarlos en cuenta. En la mayoría de los casos la miomatosis es de tipo asintomático. O sea, van creciendo y no sienten nada muchas veces. Los síntomas más comunes que se, digamos, puede llegar a presentar son Calambres pérdicos o dolores con los periodos. Dolor durante la relación sexual. Necesidad de orinar con mayor frecuencia. Periodos menstruales que pueden durar más de lo normal. Sangrando entre periodos. Sangrando un menstrual abundante. O sea, menorragia. A veces con un paso de coágulo de sangre. Y puede presentar sensación de llenura o presión en la parte baja del abdomen. Y puede también presentar síntomas menopáusicos. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico. H. Coral arroba hotmail.com Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros. Me informa también qué tipo de enfermedad le llama la atención de las que hablamos en YouTube. Y me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes que tenga, los exámenes de laboratorio. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante, para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, El Organón de Hahnemann, Los Policrestos, Los Semipolicrestos, El de Terapia Floral, El Bademecum de la Farmacopea Homeopática, El de Terapia Neural, El de Quiropraxia, El de la Importancia Linfática en la Salud, El de Auriculoterapia, El de Hidiodiagnosis, El de Acupuntura China, El de Moringa, El Árbol Milagroso de la Eterna Juventud, El de Cómo es Hacerbar los Miasmas con Homeopatía, Muy importante para todos los médicos homeópatas. Y Mi Yo Médico, Mi Yo Diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el Internet, usted pone Amazon, Luego pone Libros en Español y después Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, en Español y más de 50 idiomas para que lo lean muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Por favor, lea este proyecto. Saque copias de la revista. Regálese la que nos te guste. Y ante todo, hágale llegar esta información a todos sus correos y a todas sus amistades. Háganle saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta. Ellos tienen la capacidad, el conocimiento y el poder para llevar a cabo este proyecto. Por favor, hágale saber también a todos los indígenas, a todos los campesinos, a todos los agricultores y a todos los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de millones de empleos, de trabajo por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.